He probado de todas mujeres, pero jamás con una yo me había sentido En posición donde subo inundo, siento como si controlo el mundo Y tú supiste ganar, fue que el carácter tengo y aún me dominas Es que mi corazón te grita, de mis sentimientos no quita Y tú supiste ganar, fue que el carácter tengo y aún me dominas Es que mi corazón te grita, de mis sentimientos no quita El modo en que tú me tratas es como aterrador Son dos semanas en mi vida y ya tú eres la mejor Son arrojados a ti los estados que en Facebook posteo Y te sesiona cuando escuchas, para él eres gufeo Bebé soy alma negra y te veis como que arregla Y el peso de mi amor por ti ya no hay quien lo sostenga Soy de bajo recurso, me estro contigo y me de impulso Y a tu lado me siento alta jerarquía como los rusos La negra no se queja de ninguno de mis pedidos Y lo bello cuando dice no ha comido, te cocino No salgas esplujado, harás que relajos se eviten Eres mi gordo tierno, no permito que te me critiquen En la cama repite, nunca te dejes ubicar Y si presientes algo, quédate aquí, este es tu hogar You're my perfect lady, when it comes down to the tree En all the things in this world, you mean everything to me Y tú supisteis ganar, y fíjate que ahora te tengo Y aún me dominas, es que mi corazón te grita De mis sentimientos no quita Y tú supisteis ganar, y fíjate que ahora te tengo Y aún me dominas, es que mi corazón te grita De mis sentimientos no quita Subo y no hundo y han pasado tantas por mis manos Y tan solo fue una la que a mal había llegado Pero no fue la excepción, ya que llegaste con tu toni Caricia esterodástica y me matan los futones Si que supo ganar, trato de alejarme y lo que impide Que mientras más distante, más el corazón deprime Lo que juntos pasamos es cuenta arriba crear Pero tócate, abre los ojos que esto es real Aunque la calle y los problemas me tengan aborrecido Quiero decirte, yo no actúo, nada de esto es fingido Y lo esencial en ti es que me acepta tal y como soy Del copo de alma negra, lo penusa street boy Y eso me pasó, lo necesario que había que tener pa' dominarme Y sin ti ya no puedo quedarme Y si decides por algún héroe sacarme del camino Cruzaría el amazona pa' buscarte Y tú supisteis ganar, y fíjate que ahora te tengo Y aún me dominas, es que mi corazón te grita De mis sentimientos no quita Y tú supisteis ganar, y fíjate que ahora te tengo Y aún me dominas, es que mi corazón te grita De mis sentimientos no quita Oye chiquita, lo que tienes que entender Que nosotros somos alma negra Pero desde que tú llegaste, está aclareciendo Oíte, este es Mark Williams Alma negra music Gabby fucking music Los planetarios Dicen los bolos, Cris Papi, tú sabes como todos estamos Dicen los blancos, la Yu-Gi-Oh-Mal R y la M Caco Caponi Dile que venimos pa' quedarnos Hahahaha 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 Gracias por ver el video.